Prueba de ADN. Rocío Flores expone la verdad detrás de su relación con Olga Moreno. La relación de Rocío Flores y Olga Moreno parece no tener vuelta atrás, ya que las polémicas familiares la han distanciado cada vez más y no se las ha vuelto a ver disfrutar de los mejores planes como antes, mucho menos a dirigirse la palabra en sus publicaciones de Instagram. Como acostumbraban en el pasado. En las últimas semanas, ha salido a la luz una información que lo cambia todo, ¿por qué se distancian las mediáticas? Según ha conocido la prensa, Antonio David Flores ha sido el encargado de romper el vínculo al llenarle la oreja a su hija de la infidelidad de su ex churri. A menudo, Rocío Flores interactúa en las redes sociales con sus seguidores, quienes hacen las preguntas más polémicas. Lejos de intimidarse la muchacha ha contestado cada una de las dudas de los cibernautas. Si bien la influencer puede ignorar algunos cuestionamientos, ha decidido exponer la duda más frecuente de los espectadores y los reporteros. ¿Quieres a Olga Moreno? Le han preguntado. Está claro que Olga Moreno y la hija de Antonio David no pasan por el mejor momento, pero ninguna de las dos se ha querido pronunciar directamente sobre sus conflictos. Por esta razón, los cibernautas recurren a preguntar sobre aquello. La modelo ha decidido poner punto final al misterio, pero se ha enroscado en sus propias declaraciones. Claro que sí, 20 años y muy agradecida. No se olvidan en dos días, ha escrito en su historia. Aunque la jovencita ha tenido unas bonitas palabras hacia quien fue la sustituta de su madre, los seguidores no han creído ni media frase. Y es que el mensaje que ha emitido no ha sido expresado desde el fondo de su corazón y la falta de sentimiento se ha mostrado. No se olvidan en dos días, no se olvidan en dos días, no se olvidan en dos días. No se olvidan en dos días, no se olvidan en dos días. No se olvidan en dos días, no se olvidan en dos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!